Debate por los mecanismos de participación ciudadana, piden fortalecer las consultas populares y otorgar garantías a los promotores en procesos de revocatorias de mandato local y regional. En audiencia pública con ambientalistas, ONGs y colectivos sociales, el senador Roy Barreras aseguró que las consultas populares no pueden limitarse y que las comunidades son libres de pedir lo que considere mejor para sus territorios. ¿Cómo se reglamenta la participación ciudadana en los casos en que se prohíbe la minería por el daño ambiental, previendo que sea una decisión suficientemente estudiada con todos los argumentos y elementos y previendo las consecuencias sociales y económicas tanto de la minería como de su prohibición? Otro aspecto fundamental que contempla un proyecto de ley impulsado por el senador Barreras para fortalecer la participación ciudadana es la revocatoria del mandato. Es absurdo que a uno lo quiera revocar y no pueda hacer política, eso estoy de acuerdo que se tiene que hacer, pero también el proyecto tiene que hablar de las garantías para los promotores de la revocatoria, tiene que ser equilibrado no solamente con el gobernador y el alcalde sino también con los promotores de la revocatoria. En la audiencia pública se solicitó el licenciamiento social para que no se toquen las consultas populares como mecanismo autónomo de las comunidades.